¿La izquierda siempre ha negado el hecho de que se señale que la guerrilla fue un motivo importante en el golpe de Estado posterior? Fue la excusa. Pero sin ella hubiera sido más difícil dar un golpe de Estado. Sí, seguro, no tenían excusa. Hubieran tenido las mismas razones que tuvimos nosotros para levantarnos contra el sistema. Nosotros no nos enfrentamos al gobierno de Pachisco, nosotros nos enfrentábamos al sistema, al capitalismo. Nosotros lo que queríamos cambiar era la situación económica, la distribución de la riqueza en el Uruguay. Nosotros le dimos a los militares y los políticos, los que levantaron la mano votando el Estado de Guerra Interna, esos avalaron, avalaron absolutamente todo, avalaron incluso las torturas. Esos sabían que cada uno que fuera detenido lo iban a torturar. Y ahora de eso no se dice. Pero Jorge Valle, Sanguinetti, la bancada de la democracia cristiana, todo el mundo votó. Todo el mundo levantó la mano. ¿Qué es eso de que no podés ir preso? De que yo no puedo ir preso. ¿Qué dijiste? No voy a ir preso. No voy a ir preso porque yo espero que la justicia retome la racionalidad. Claro, pero si te procesan con prisión vas a ir preso. Claro. Iré preso hasta que la Suprema Corte me libere, que eso es lo absurdo de esta situación. En mi caso está el capitán Lucero. Sin embargo, a Lucero, te leo, en el mismo expediente la fiscalía pidió el procesamiento con prisión de Asensio y Lucero y la propia jueza Estarico, con buen criterio, difirió la resolución al respecto hasta tanto no se resuelva la prescripción alegada por la defensa. Porque carecería de sentido lógico procesar a alguien y someterlo a prisión para que meses después se determine que las conductas que se le imputan estaban prescriptas. y en su momento se debió clausurar las actuaciones. En la misma situación que yo, está Lucero, que la jueza dictaminó o decretó que hasta tanto esto no se resuelva, no se le procesa. Sin embargo, la fiscal, en este caso, pide mi procesamiento cuando estoy en la misma situación que... Espero que la jueza adopte el mismo criterio, porque es lógico, ¿no? Si no, estaría ya violando demasiado evidentemente las condiciones de cada uno. Cuando termine todo esto, si no te procesan con prisión, ¿te volvés a España? No, si no me procesan, a mí me tienen que amnistiar o reconocer que los posibles delitos, en casos que se hubieran cometido, están prescritos. ¿Te volvés a España? Sí. Mi vida está allá. No está aquí. No está aquí. Además, me voy con un dolor tremendo, porque he visto un Montevideo, por lo menos, peor. Peor que cuando, en 1963, nosotros dijimos que esto no se podía aguantar. La situación de la ciudad, los conflictos, el mangoneo en todos los niveles, la gente en la calle en un estado de pauperización total en todos los aspectos. Vamos, por las calles, por las veredas no se puede andar. Y digo, tanto esfuerzo, tanto dolor para esto, para llegar 50 años después, con un gobierno que levantó las banderas de la igualdad y para llegar a esto. Lo comparo un poco con la situación, el acuerdo ahora entre Cuba y los Estados Unidos. Cuando los cubanos se levantan contra Batista, lo hacen para que Cuba deje de ser el prostíbulo de los yanquis. Han pasado más de 50 años, una situación de deterioro de Cuba total, una condena a su población de miseria y de pauperización total, viviendo de lo que se pueda, para después de 50 años, firmar un tratado con los Estados Unidos en un sistema económico en el que Cuba no tiene lugar, no tiene sitio. Lo único que va a poder ser Cuba otra vez es el prostíbulo de los Estados Unidos. Gracias.